Hola, soy Ongman. Una semana más, bienvenidos a K-Bloy. Hola, soy Pankawoyo. El contrato con JYP de Faye y Gia de Miss A llega a su fin. Así es. El contrato con JYP de Faye y Gia del grupo de chicas Miss A ha terminado. Y mientras una de ellas ha decidido renovarlo, la otra no. JYP informa así. El contrato de Gia terminó el 20 de mayo. JYP le desea lo mejor por nuestro largo tiempo formando parte de nuestra familia, Gia. Y sinceramente esperamos que ella florezca. Y Faye ha renovado recientemente su contrato con JYP y continuaremos apoyándola totalmente en sus actividades en Corea y China. Los tickets del concierto de BTS agotados en un transcurso de 10 segundos. Y así es. Ha sido anunciado que los tickets para el live de BTS en China 2016 the most beautiful moment in live in stage epilogue tour de asia volaron en tan solo 10 segundos tras salir a la venta un miembro del stage informa que el interés por vts no es tan solo alto en corea sino que en todas partes del mundo hemos sido capaces de ver esto a través de la venta de sus tickets adicionalmente los tickets de los conciertos de taipei y macau fueron vendidos en 5 segundos no ya que son da y reprimido se Finalmente k-con k-con los ángeles lavandonos top star comida de calle sección de belleza y más k-con l'a estrenado en california en 2012 estará ocupando todo LA-LIFE el 29 al 31 de julio. Actuaciones de grandes artistas K-pop del momento como Block B, G-Friend, Twice, CM Blue, Girls' Generation BTS, BTS, IOI y SHINee estarán ocupando Staple Center y las convenciones de cultura coreana estarán tomando lugar a lo largo de Los Ángeles Convention Center y LA-LIFE. ¡Kekong! ¡Hotabak! ¡Nará! EXO realiza un fanmeeting en China El grupo de chicos EXO quienes son actualmente modelos oficiales de la marca de gorras Hats-On han organizado y realizado un fanmeeting para sus fans cine. Los miembros de EXO aparecieron en escenario con sus estilos modernos y luciendo sus gorras personalizadas individuales. EXO prepara una variedad de eventos con tal de disfrutar un rato especial con sus fans. Kudilkwa hamkehameun wambyorkan saobi halse iso. Uniyangmal brendenun manduroso EXO-hante yorrakebojang. Kree! Saramduri EXO-saeinenun Uniyangmal sinulkoya. Dinero, 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 Dinero! Gracias por habernos escuchado de nuevo y nos vemos la próxima semana aquí, a Cabloy. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil